2 2 y y y y y y ¡Ufff! ¡Salvena! Gracias por ver el video. 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 Nice. Contemos ahora intentos. Ahí volví. 1.405. 1.405. No tengo tal pos ni nada. Y pum ahí estoy. 1.405. ¿Qué? ¿Qué me pasó? El nivel este que estaba jugando ayer. ¿Te lo pasaste grabando? Sí. ¿Qué? 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 Esto todo sería. Así que... La relación se detiene aquí.